Ya sé que no hay recursos de nadie ni nada, pero... Vamos a salir de mi casa. Vamos a salir de mi casa. Ponte un poquito para él. Ahí estás, perdón, perdón. Ahí está, de mi casa. Ve, es que con trabajos cabemos los tres. Esto se dice, ¿no? No, te lo compartes. Ah, ya, ya. Lo comparto. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Totalmente en vivo, como todos los miércoles, a partir de las cinco de la tarde. Y, bueno, pues, todo a través de la Radio Mexiquense. Recuerden que en marzo estamos por cumplir 22 primaveras al aire. Y, bueno, pues, todo esto gracias a ustedes, a la Radio Mexiquense, a las bandas que vienen al programa, a todos los que hacemos posible este espacio. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, pues, el mismísimo Poncho Sayagüe, nuestro señor operador. Pancho Díaz en la continuidad y en la producción. Aquí en la voz Ruth Milka. Y, bueno, pues, los invito a que se queden con nosotros porque, pues, bueno, tenemos una banda intensa, invitada, que nada más vino como una tercera parte, ¿verdad? De la banda, porque son como mil, tal cual banda de ska. Y, bueno, pues, ellos son Sector Hoy. Y aquí a este micrófono se van a presentar cada uno, por favor. Hola, yo soy Arte, soy baterista del Sector Hoy. Bueno, yo soy Ramón, este, vocalista. Hola, yo soy este Billy, este, realista del Sector Hoy. Bien, entonces, pues, platíquenme quiénes son los demás que faltan, ¿verdad? Porque seguramente van a estar trabajando. Pues, falta en este momento que, falta Bebo, que es bajista del Sector, falta el guitarrista, que es el pollo, falta también César, que es un saxofón, y Rudy, que es el siguiente saxofón, y el siguiente vocalista, que se llama Arturo. Ocho, sí, son los ocho, tal cual. Tal cual. Bueno, pues, es importante para los que no conozcan a la banda y los que están ávidos de conocerla y de saber más de ustedes, pues, que Ramón, ¿verdad? Porque ha sido uno de los fundadores de Sector Hoy, pues, que nos cuentes cómo fue que surgió, ya tienen 20 primaveras en este show, y que, bueno, pues, obviamente la resistencia y el amor se hace presente. Sí, claro, yo creo que a lo mejor sí ya tiene un buen rato, que, bueno, inició toda esta historia, ¿no?, de aprender y conocer la música, y compartirla con la gente, y, bueno, pues, yo creo que sí tiene un buen comienzo, ¿no?, y, pues, ya llevamos un buen rato. Y, la verdad, nos sentimos muy satisfechos, porque yo creo que hasta ahorita las cosas que hicimos desde el principio, las mismas rolas que tocábamos al principio, ahorita las tocamos con esa misma idea, con esas mismas ganas de compartir la música, y que la banda sepa que es la misma canción que tocábamos hace 20 años, y que de una forma, con lo que tenemos nuevo, lo seguimos reivindicando, ¿no?, seguimos apostándole a toda esa forma de vida, ¿no?, que de una forma la música siempre nos debe identificar como personas, ¿no?, eso yo creo que 20 años, pues, sí, sí ya tiene un buen rato, pero seguimos aquí en la brecha, ¿no?, seguimos avanzando, seguimos siendo mejor, ¿no?, yo creo que esto, cuando ya se convierte un poco más de tiempo, se convierte como más arraigado a nuestra vida, ¿no?, o sea, al principio era como que el cotorreo, el puro, este, la fiesta, y, pues, donde quiera, donde haya fiesta, tocar, y sin ningún problema, y yo creo que ya después, con tanto tiempo, pues, yo creo que a lo mejor se puede disfrutar haciendo las cosas mucho mejor, y que realmente la gente lo aprecie, ¿no? Así es, pues, ellos vienen precisamente para presentarnos esta quinta producción discográfica, que se titula Con Actitud, entonces, pues, bueno, ya me checaba algunas entrevistas con ustedes, y que, pues, ahora esta es consello propio, ¿no?, entonces, quisiera que me hablaran acerca de este paso, porque, bueno, producciones anteriores con Pepe Lobo, con Bam Bam Records, que también le mandamos un saludo, y ahora esta, pues, ya decidieron darle también un giro. Sí, yo creo que... ¿Quién quiere platicar, hombre?, porque también Lobo no va a estar echando la bolita, y mira, el que se hace arte, dice, ay, yo no quiero contestar. Nuestro amigo de... A ver, aquí... El joven. Algo que nos quiera decir. Algo que nos quiera decir. Esta producción es completamente independiente, la hicimos en el sello de Outlook Records, y la tratamos de hacer independiente por lo mismo de que no tenemos una disquera como tal. Entonces, hoy en día, con las plataformas, pues, nos dan en la torre todos los que son la venta de discos físicos. Entonces, tratamos de hacerlo independiente para que se trate más por las plataformas digitales, para que también la gente que tiene sus celulares, que todo el mundo ya trae uno, va a ser más rápido la música del sector hoy. Y sobre todo, la colaboración en este disco de gente como, pues, los propios, este, los metales que traen, ¿no? Entonces, trae bastantes metales interesantes, sobre todo en las primeras, pues, las primeras canciones, y más que nada le dimos un, este, sentido más, este, más escala tradicional. No es como el típico escala que tocábamos antes, ahora es un poco más elaborado. Bien, entonces, ahora, antes de irnos a la primera rola y de escuchar y estrenarlas aquí tal cual, quisiera que nos platicaran también, por ejemplo, que tuvieron en 2001 el acoplado antifascista de México, luego un disco en vivo, Locos, Rebeldes y Lujuriosos. Entonces, también el primer disco en estudio fue Grito de Unión. Sí, ¿verdad? Sí. Y me falta otro, y después de este quinto, ¿cuál es el? Juventud Protesta. Juventud Protesta. Mamá Records. Mamá Records, que le damos un saludo al canalito Bambán, que la verdad, mucho gusto conocer mucha gente, ¿no? Igual con Pepe Lobo, ¿no? También. Eso, la verdad, a nosotros nos hace sentirnos bien, de conocer a toda la gente que nos conozcan y compartir las cosas, ¿no? La música. Así es. Entonces, todos estos discos que ya enlisté tal cual, quisiera que nos platicaras sobre las satisfacciones y sobre el primer material que salió a este último, ¿qué es eso que te deja como huella? O sea, obviamente una evolución, ¿verdad? Tal cual de la banda. Pero algo que digas, ah, me acuerdo de ese primer disco a este, ¡zas! Esto lo hace mágico. Sí, pues yo creo que a lo mejor las ganas de hacer las cosas como al principio, pero hacerlas con más, con más este, echarle más corazón, echarle, o sea, dedicarle más tiempo, ¿no? Al fin de cuentas, es dedicarle ya más tiempo a la música y a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros disfrutamos arriba de un escenario, que a lo mejor de una forma es una forma de expresarnos. Entonces yo creo que a lo mejor eso lo vamos complementando, que podamos ser mejores, ¿no? O sea, de los primeros discos a ahorita al último, lo que tratamos es de que las cosas suenen bien, ¿no? Que la música suene bien y que la gente tenga un buen sonido en cada material que estamos sacando y que de una forma la música es para disfrutarla y compartirla. Así es, a ver, Arte, no te hagas, porque es como que el que no quiere hablar hace rato, ¿cómo estaba? Y bla, 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 y hable, y hable, todo el camino, ¿estás de acuerdo? Y ahorita ya que es el momento de la entrevista, dice, pues yo me quedo callado, muchas gracias. ¿Cómo fue tu ingreso a sector hoy? Bueno, pues fue algo bastante, este, difícil, pero, pero bueno, estuve ahí, ¿no? Bueno, resulta que mi maestro de música, que es, este, un buen amigo, pues tocaba con ellos, de alguna manera no podía tocar en algunos eventos, entonces me dijo que sí le hacía el paro, ahí estuve, después de algunos dimes y deretes que tuvimos, pues él decidió salirse y yo entré a sustituirlo y ahí es como entré a tocar con sector hoy. O sea, ustedes ya no lo pensaron, dijeron, pues ya se queda. Pues sí, realmente ya, ya realmente a lo mejor ya, este, era el sonido que estábamos buscando, ¿no? Yo creo. Bien, se identificaron, se acoplaron entre todos. ¿Y tú, cuando entraste, amigo? No, ya tengo ya 10 años que entré en el sector. 10 primaveras. Y también fue una invitación una vez en el extinto clandestino, estaba ahí viviendo con el saxofonista, y llegamos a la casa de un amigo en común, y estaba Ramón todavía también en la fiesta, entonces ahí dijeron, no, pues ya tenemos un nuevo tecladista y es él, y mi amigo me iba presentando ese día que como el nuevo integrante del sector, y él ya sabiendo, pues ese ya lo conocemos, dice, es el que levanta con nosotros a tocar. Y ahí hasta la fecha seguimos con el sector. Bien, pues por eso, 3 de 8 están aquí con nosotros en Fusión Rock Radio Mexiquense, y bueno, pues para irnos a la primer rola, le queremos enviar saludos a la banda que se está conectando, como Cande Jaguar, Ruth Buenavibra y Agarric Morán Ríos, saludos Ruth, Cristóbal Martínez, saludos carnalitos. Buen Cristóbal, saludos carnal. Daniel Benítez, Marisol Gamboa, saludos, también a Juan Rock Luna, a Corbus Punk, también Ernesto Alberto, hola, Chabelo en RNR, saludos, Ernesto Alberto. Chabelo dice, desde Caifas había intención a Rolita. Saludos a toda la banda y por allá. Yeah, Manuel Ortiz, Manuel Ortiz, saludos, también a ti mismo, Arte Dreadlocks. Wow. Ahí estoy, Alejandra MG se unió y dice, saludos Ruth, y también Cristian de los Muertos, Carlos Roberto Oriani Briseño también, y a la banda que ahorita le está dando like y todo, ahorita los vamos a mencionar. Vámonos con la primer rola, por favor, aquí en Fusion Rock Radio Mexiquense, y le mandamos saludos a la banda que nos escuche en Valle de Bravo, Zumpango, Tultitlán, Ameca, Ameca, en Valle de Bravo, también en Atlacomulco, número de rola, por favor, Atlacomulco, Tejupilco, pero nada más dile con el dedo así, a Tlacomulco, según mi hijo, y saludos a la banda que también nos sigue en arroba r mexiquense, arroba r m 1600 am, y arroba, arroba a todos ustedes, así que vámonos con esta primer rola, presentarla. La rola se llama Sharp, y bueno, para toda la banda que le gusta el ska, que siempre seguimos haciendo desde los inicios, y bueno, pues es para toda la cultura jamaicana, Root Boy y Skinhead. Yeah, pusieron rock radio mexiquense, Sector Hoy. Si nos rapamos, y tus rastas, oh, ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Quién nos creyó? ¿Quién nos creyó? ¿Ya valió? Ahora le toca parar, y le toca, ah, bueno, primero va una foto para Twitter. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me regalan una foto? Ah, claro que sí. X-Art, Artes de Rocks. Ay, compañera, pues es que también, es que muchachos, bien, me asalto. un poquito más. Pero la hago para acá, para que veas que estás en radio, amigo, también no te pases. A ver, voy a voltear. No, no, amigo, es que, si no parece que estamos en un andro, ¿verdad? Se puede confundir, ¿eh? Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, pues ahora yo. Ahora te toca. Sí. Me voy a bajar tantito, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando lo subo de silla tal cual a YouTube, me salen con la jalada de, el copyright, pero si son ellos, estoy entrevistando a los que estoy tocando. Y me alarman de tos. Es que ahí es, así está que no registra. Me silencian a cada rato, y yo, oye, ¿por qué? Oye, como que te veo bien chiquitín, ¿no? No se vea bien. Hay que conseguirlo. Ah, es que la silla no está rada. No sé si está rada, pero está medio para atrás. Está medio para atrás, entonces sí te ves así, no. Y luego que está así. Y luego que, bueno. Miren, le vamos a mandar saludos a Resistencia Ska, DC desde Catepanc. Bien. ¿Ustedes son de Catepec? Somos de Catepec. Señora Ramón, por favor. Yo soy de Catepec. Bueno, ya casi se ve el rumbo. Ajá, o sea, el grupo. Dice Juan Rock Luna, saludos desde Guadalajara. ¿Eh? Ya vamos para allá, amigo. Ya vamos para allá. Vamos allá. ¿Para cuándo? No sé, pero ya vamos para allá. Vamos a hacer un tour por toda la república, y ahí estamos planeando. Ah, qué bueno. Pues ya, ustedes también, ayúdenlos a buscar lugares, ¿no? César Rojas, órale, la diosa, la diosa de mis pesadillas, suertudotes. Es pesadilla. Estás de levantar todo vomitando, ¿o qué? Ay, sí, sí, ya no, ya se imaginaron otras cosas. José Juan Velázquez, saludos, Hugo Betancourt, hola. Carlos Roberto Oriani, ya también lo había comentado. Saludos a Leo Ramón, a José Zamudio, a Henry Leopard, Marco Antonio Mejía, a Iram Huaracha, Alfonso Rojas Espíndola, es mi señor padre. Él tiene que ver el propio. Saludos, saludos, saludos. Padre mío, Totem Wars, y a mi madre también, que también se la jala para que vaya, vea el programa. Ajá. Juan Rock Luna dice, Ruth, muestra tus tatuajes. Ay, bueno, no sé. Pero tú también tienes tatuajes. Enséñalos, vamos a enseñar. En la cadera. Ay, Enséñalos. Enséñalos tus tatuajes. Ándale, y ahora vas a agarrarse abajo el pantalón y se voltea. Bueno, pues, gato, tutankambo, rojo de orus. ¿A ti sí? Ay, qué natón. Ahí vamos a regresar al aire, amigos. Ahí es. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Escuchamos la primer rola de nuestros amigos de sector. Hoy el disco es, o se titula con actitud. Así que toda la banda que desee adquirirlo, pues, obviamente directo a sus redes sociales le mandan un mensajito o en sus toquines, en donde los vean. Oye, quiere un disco, se lo compran y así nos apoyamos los unos a los otros, ¿no? Así es la venta o el chopo. No, pues, yo creo que ahorita por línea. Por línea. Estamos vendiendo por línea y aparte, pues, todas las plataformas, ahí los pueden descargar, todo el disco completo. Y físico, pues, aquí en la página oficial del sector hoy, ahí lo pueden hacer la compra ahí también, por Mercado Libre. Ah, por Mercado Libre. Órale, qué bueno. Pues, entonces, ahí está el asunto para que lo adquieran. Y, los anteriores también se pueden. Los anteriores, pues, yo creo que de una forma, pues, todo con Bambam Records y Pepe Lobo, ¿no? Por favor, Pepe Lobo y Bambam, si todavía tienen copias, ¿verdad? Pues, que se encarguen de venderlas. Pues, ahí es supuesto que se den un volteón, Sí, sí, ahí los pueden encontrar y lo pueden pedir. Ahora, para este, ¿cuándo salió este material? O sea, ¿fue el año pasado? Sí. Oficialmente. Oficialmente. Salió en agosto, el lanzamiento oficial fue en agosto, pero ya teníamos programado con él como un año de hacerlo. Es que es difícil hacerlo cuando uno lo hace propio. Sí. Y por ahí que si hubiera razón, no lo podíamos sacar, y hasta que finalmente ya decidimos todos, o lo sacamos, o lo sacamos, y fue en agosto. Y así que tiene seis meses el disco que está sonando. Sí, y a partir de ahí han tenido un buen de toquines, ¿no? Sí, sí, obviamente la, como no es lo mismo escuchar el disco de hace diez años, escuchar algo nuevo, ¿no? Y sobre todo con la evolución que decía el grupo, ¿no? De hecho, este sábado se presentan en el Chopo. En el Chopo, nos presentamos a la una de la tarde en el Chopo para que asistan todos. Nada más ustedes o van a estar otras bandas? Va a haber un festival de bandas y va a haber también un acústico terminando después el sector, pero el sector a la una de la tarde estará tocando en el Chopo. pues entonces ahí miren, el disco tal cual, ¿no? Sí. Lo venden y ya los ocho integrantes ahí sí van a estar. Ahí sí van a estar todos porque se vamos a tocar y tenemos que estar todos. Hoy invitamos a la banda que le caiga, que le caiga y que de una forma, este, se dé un buen tiempo de escuchar música ahí, más que nada ahí en el Chopo, ¿no? Que, bueno, nosotros ya teníamos un buen rato que no, este, tocábamos ahí y la verdad pues es un espacio muy bueno para expresar la música y pues era muy chido que mucha banda le cayera, ¿no? Así es que por cierto hoy es el día del compositor, ¿no? Entonces pues vamos a, amigo. Íbamos a tener pastel, pero no, ahorita ya estamos a dieta. Ja, ahorita como no, pero pues felicidades a todos los que son compositores, ¿no? Que les gusta este rollo de, de la música y pues más específico pues ya acá el rock, el ska, el metal, lo que ustedes deseen, pero María Chiloco, banda, bueno, pues todos los que componen, en verdad les agradecemos mucho. Ahora, vamos a hablar precisamente de, del género porque pues obviamente ha habido sus diferentes transformaciones y también checaba en su página que bueno, lo que ustedes querían era rescatar como este rollo de la actitud de los skinheads, de, de todo este, de lo que significaba estar en el punk, ¿no? Porque también el hoy es un derivado del punk, ¿no? También el hardcore, entonces para que nos platiquen acerca de, de este género, para que lo conozcan más la banda que nos ve y escucha en Radio Mexiquense. Sí, claro, yo creo que a lo mejor nuestro estilo es este, el ska hoy, que de una forma siempre nos ha, este, hecho, tener, que tenemos público tanto punky, como este skin, rudis, y gente que le gusta el ska también, entonces como que tenemos esa, ese, ese espacio donde a lo mejor nosotros este, podemos hacer la música no tan solo nada más para un solo género, ¿no? O sea, un, un este, hoy del 77, ¿no? o sea, nosotros iniciamos con, con la, ahora sí que el proyecto, es de que pues, que sonara como, como sonaban en otros países, ¿no? En esos años, este de una forma, pues estaba más este, de todas las bandas que ahorita ya están tocando, las bandas de Fusion, Ska Fusion, entonces de una forma, este sector quería hacer unas cosas, pero más con historia, ¿no? Como que más regresándose al skin, regresándose a, a Jamaica, a los Rude Boys, toda la música, es que como se unió con, cuando este salió el, hoy del 77, cuando los punkys también empezaron a escuchar hoy, entonces de una forma, toda esa evolución que a nosotros siempre nos, este, nos, nos gustó esa etapa, de, de toda esa cultura, y que de una forma, pues sí, este, pues sí, debe de haber conciencia, Y debe de haber un poco más de, de, pues, sin prejuicios, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es eso, ¿no? Que no, no tenemos ningún prejuicio de, de, etiquetar a nadie, ¿no? Simplemente que la escena está ahí, nosotros hacemos la música que hacíamos hace, hace mucho tiempo, pero queremos que de una forma haya, pueda haber más conciencia de toda la gente que, que va, la, la otra generación, ¿no? O sea, esta generación que ya es nueva, ¿no? Hace, hace 20 años, pues de una forma ya era otra generación, era otro público, ¿no? Entonces, realmente a nosotros lo que nos, nos interesa es eso, ¿no? Que, que enfoquen sus cosas y que, si les gusta algo, que, que se investiguen hasta el final, ¿no? Su, su historia, por qué nació, el, cualquier estilo de música que a ustedes les guste, pero investiguenla, ¿no? O sea, siempre hay que investigar para saber de lo que se está hablando, ¿no? Y lo que se está escuchando. Exacto, porque, por ejemplo, pues a las nuevas generaciones, como comentan, están acostumbradas como a recibir, o sea, este rollo de inmediatez, ¿no? Y nada más quizás una rola de un grupo, y si esa rola no le gustó, a pesar de que las otras 25 están excelentes, pues ya perdiste un seguidor, ¿no? Es el efecto mediático de hoy en día. Pero también el género del sector hoy es este, viene también naciendo del Mexican Escaf, el género del Mexican Escaf que dice Ramón Pusión es Mexican Escaf, en México generaron un movimiento todas esas bandas, y sector de ahí surgió, o sea, Panteón Rococo, todas esas bandas del sector venían tocando con ellos, o sea, cuando el sector hoy llega ahorita, por decir, como la banda pionera del Escaf hoy, sí es como que, que revolucionar ese sonido que se estaba haciendo, y por eso se trata de hacer como que ese paso. Y paralelamente, como comentas, o sea, la historia, que si el punk, que si los setentas, que si los sexpistos, que The Clash, que los Ramones, que Sham 69, ¿no? Por ejemplo, o sea, tanto en Estados Unidos como en Londres, o sea, cómo se dio el punk, cómo se dio el Escaf, ¿no? O sea, todo eso, pues también hay que tratar de investigarlo, hay muchos videos, mucha información, libros. Y sobre todo la Escuela México del punk. Y en nosotros, en nuestro país. Pues es mucho, ¿no? O sea, en los ochentas, enseñándose a Orcoyol, de donde también somos originarios, pues todo el movimiento punk fue lo máximo. Y de aquí, nosotros nos tocó la época de la San Felipe, cuando se va originando el sistema, el Escaf de hoy. O sea, por eso, este sector hoy tiene tantos nombres, ¿no? Como decir, no es una banda que empezamos, o sea, realmente sí empezamos desde cero, empezar a tocar y empezar a, ahora sí que desde la banqueta hasta un escenario grande hemos estado. Así es, desde 1997 en sí empezaron, 98 en Toquín y cosas así, así tal cual ellos lo platican en sus redes sociales, es importante investigar. Pero nos vamos a ir a un corte, están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense, y regresando pues con más Escaf de Sector hoy, y más hoy. Gracias. No sé. Oye, se la pasó allá y ahí no habló. Ahí no habló, era más para adelante, para acá, porque no quise. Ay, tú quédate sentado, pues, o qué, o tú pásate ahora para acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora tú pásate para acá, para ver si ahí. A ver si aquí habla así, porque no habla. No, es que no habla mucho. Ahora tú pásate para acá para que yo te pellizque, para ver si siento que te estaba pellizcando Ramón. No, ya, por eso, para ver si siento que dices, ay, es que tiene uñas, ¿cuáles uñas? No, pues ya te las acabaste de tanto pellizcar a los que vienen. Ah, pero puedo pellizcar de diferentes formas. Vamos a poner más airecito, ¿no tiene calor, oiga? No, pues. Ay, sí, yo he decidido. Pues yo te siento un poco de frío. es que es la menopausia entonces, pero yo siempre tengo calor, oiga. No, de hecho está hilando un poco, oiga. Estamos en calor. Pero sí tengo calor, o sea, siempre tengo calor en esta cabina, o los lugares cerrados como que me causan estrés. Bueno, miren. El metro entonces no me ocupas, ¿no? No, pues sí me he subido, pero sí me entra como la angustia, un poco, ¿verdad? Miren, Juan Rock, Luna, Ruth, pues, ah, queríamos traer los tatuajes. También, yo tengo un programa de rock. Ah, pues mándanos el link para que te escuchemos, te veamos y sepamos cuál es el contenido, ¿no? Y que las bandas que también vengan al programa, pues vayan contigo, amigo. Saludos a Totem Wars. Hola, a David Cano, José Juan Velázquez, saludos, David Cano. Saludos, amiga, buen programa, ya estuvimos contigo, con Lion. Wow. También. ¿Estás dando el avión, amigo? No, no, está bien, muy bien. Bueno, Juan Rock dice, tengo un estudio Facebook Live en Jalisco, me cae en Jalisco, me cae en Jalisco. para allá vamos. Oigan, si hay que conectarse, nos invitaran, besarlo. Sí, que nos inviten. Sí, amigo, también Jerks, SN Hooligan, hay quien, caiga en la Santa Julia por el metro normal, o aquí en la Miguel Hidalgo. Estuvimos hace ocho días ahí, pegado a, no, sí, en el barrio de Zabrantolo, estuvimos allá, pegado Tacobaya. Tacobaya. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense, y bueno, pues mil gracias a la banda que se está conectando al programa y que está atendiendo la historia y la entrevista con nuestros amigos de Sector Hoy, que nos presentan su disco Con Actitud, aquí en Radio Mexiquense, y gracias a los que, bueno, pues le estamos enviando sus respectivos saludos en Facebook Live, y en el caso de Chico Díaz, verdad, que está ahí presente, Lauris López, Luis Contreras, Iliana Rodríguez también, a FC Crunch, y por supuesto, a Ale Joynercita, al Dave Draco, a Manuel Sotelo, Daniel Benítez, Escopeta Roja, también a Gabriel Cam, a Mauricio Villeda, saludos a Reyes Avendaño, a Usiel Vera, también a Cristian Pacheco, a, pues creo que dice arquitecto, ¿no? Arqui Yoro Asociados. Asociados. Ah, pues es sobre lo mismo, ¿verdad? También a Marisol Jerónimo, Alberto Alcántara, Martínez Manuel, y a veinte más, porque ahí dice veinte. Vamos a hablar acerca de, pues de las letras, del objetivo, qué es lo que ustedes quieren transmitir, por supuesto, sobre todo en este último material, qué es lo que quieren lograr con la banda, al sentir esta empatía o esta catarsis, ¿no? Cuando escuchen sus rolas. Sí, pues yo creo que, como te comentaba hace rato, pues yo creo que sentir eso que hace veinte años, este, hacíamos, y que a lo mejor dedicamos también tiempo, ¿no? Y pues era a lo mejor el cotorreo, pero de una forma, era nuestra, nuestra forma de expresarnos, ¿no? O sea, cada quien hacía lo que, lo que le brotaba, juntábamos la, la, la música, las letras, y empezamos a armar las rolas, ¿no? Entonces yo creo que en este disco, pues lo mantenemos así, hacemos todo, nosotros hacemos todo lo, lo que es este, la música, todo lo que queremos, todos participamos, de una forma, hay veces este, en el momento sale de una, de una forma, pero ya cuando nosotros la trabajamos, la hacemos de otra forma, que a nosotros nos guste, ¿no? Y como que siempre le vamos a ir buscándole, a, a lo que, a las cosas que estamos haciendo, y que, bueno, pues siempre lo hemos este, manejado en todos los discos así, todos, todos los músicos que han estado, un saludo a todos los que han estado en el sector hoy, pero la verdad, todos los que han estado ahí, de una forma siempre este, dejan ahí plasmado algo, ¿no? ¿Cómo cuantos han pasado? Un disco. No, ya, unos cinco, unos cincuenta. Un cincuenta, pero Ramón dice, tú sí, tú no, tú sí, el que sí, así que cuídate, porque si no, ya valió. A ver, Stomper, ¿podemos hablar de Stomper? Stomper. Y dices, no, le toca. Stomper, es una canción que, es precisamente como dice su nombre, es un pisotón, pero esa canción tiene una particularidad, participa de un saxofonista, de Barra Baroba, es el que, es el que participa en esa, en esa grabación, y en sí, no dice mucho la letra, porque suena instrumental, pero, es el pisotón. La idea es. Es el pisotón, y es por eso, es que estaba bastante interesante. Si es la siguiente que vamos a escuchar, estaba bastante buena. No, es lo que ustedes decidan, porque aquí, es lo que ustedes digan, porque si no, si no, no son una banda de hoy. Porque si yo les digo lo que vamos a hacer, la mayoría de las canciones que vienen, vienen hablando sobre lo que son los temas sociales, excepto Días de Lluvia, que es un cover de Escasos Medios, es un grupo español, que todos decían que era de Sector Hoy, pero no, no es de Sector Hoy, es de Escasos Medios. Y esa se habla de una relación, este, media conflictiva, de un, de que se deprime, y pues, le cae la tormenta encima al pobre chavo, Es lo que habla. ¿Se va a suicidar? No tanto, pero sí, sí, bastante, bastante depresión. Yo siempre quiero como el final sabroso, ¿verdad? Sí, lo quieren luego con muerte, pero aquí no hay muerte, aquí no es de esto, aquí es de esto, aquí no es de esto. Es con actitud. Aquí es de nosotros, aquí no es metal, amigo. Ay, perdonen. Y la de tu noviembre es mi pasión. Tu noviembre, tu nombre es mi pasión. Digo, tu nombre, estamos en dinero, tu nombre es mi pasión. Esa rola, esa rola, la verdad, sí, este, nunca habíamos hecho, en todos los momentos, nunca habíamos hecho una rola dedicada para toda la, toda la banda de hinchada, la gente que va a las gradas, que va a escuchar, ahora sí que a ver los partidos, y que a veces a lo mejor van toda la familia, y bueno, de una forma, nosotros hicimos un análisis ahí, de que tenemos que, que pues de una forma, cuantitizarnos, porque nada más es un juego, ¿no? O sea, 90 minutos nada más es un juego, donde a lo mejor todos, los contrarios y todo, pero es un juego, terminando el juego, ya somos como un pueblo, somos este, hay que respetarse, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones, que a veces en las gradas se va más allá, ¿no? Porque a lo mejor, porque está la playera de otro color, golpean a lo mejor hasta la familia toda completa, y hay un cierto como racismo, un cierto algo a lo mejor que discrimina, cuando es un juego, ¿no? Entonces esa rola habla de eso, tu nombre es mi pasión, y bueno, pues la hicimos dedicar, pero para todas las barras de todos los lados, que sea consciente y coherente, ¿no? Y esa, como anécdota, la grabamos en el estadio de Pachuca, con la barra de Pachuca, en el video, fue la que nos acogió esa vez, en Pachuca, hace como seis meses, cuando grabamos el video. Pero es importante también decir que no pertenecemos a la barra de Pachuca, porque, digo, tampoco se puede a cada rato, ¿no? En otro, a ver, queremos decirles que no somos, pues no se puede, ¿no? Pero también ustedes, amigos, pues no estén etiquetando, ¿no? Estereotipando y sellando. Escuchen la canción. Sí, claro. Y ahí se van a dar cuenta más o menos de lo que es la conciencia, ¿no? Tal cual. Pues entonces, le vamos a mandar saludos también a Irma Valencia, a CMK MISC y a FC Crunch, para que sientan el power. Y quieren enviar saludos de una vez, que ahorita recuerden, porque luego se acaba el programa y, ay, no le mandé saludos a mi abuelita. Y es difícil. No, pues yo quiero mandar saludos a toda la banda que siempre nos ha apoyado, la gente que siempre ha estado ahí con nosotros en, pues en el camino, en la calle, donde nos encontramos, y luego va a unos conciertos donde nosotros vamos, la verdad, saludos a toda esa banda que de una forma, este, gracias a todo, a todo lo que ahorita es sector hoy, con toda la música que tiene, es gracias a toda esa banda que a lo mejor siempre ha creído en la banda, que siempre ha estado ahí a lo mejor firme en nuestros bajos y nuestros altos, ¿no? Porque la verdad, como toda banda, la verdad, hemos tenido bajas y altas, ¿no? O sea, hay veces que a lo mejor la banda, así como que ya, este, dejarla un rato, o sea, hemos llegado en ese tipo de situaciones nosotros, ¿no? Los que estamos siempre, Entonces, de una forma, este, nunca ha decaído, ¿no? Nunca ha decaído, y pues entonces yo creo que para toda esa banda que siempre ha creído en el sector hoy. Bien, entonces, pues bueno, antes de irnos a, fueron sus saludos, te tocan tus saludos, por favor. Saludos a todas las personas que han confiado en nosotros en nuestro trabajo, a los promotores, a los que organizan eventos, a todas esas personas que han contratado nuestro show, muchas gracias, y espero en este año nuevo nos sigan contratando y sigamos trabajando juntos de la mano para llevar esta escena a donde se requiere llevar, ¿no? O sea, muchas gracias a todos, y obviamente a nuestras familias, a todos, todos esos fans que siguen con nosotros en las páginas, en los eventos, y bueno, muchas gracias por ese apoyo. Un saludo a toda la banda underground, que no se sientan underground, de vez en realidad tenemos que estar en la escena, las escenas no se hacen, las escenas son nada más parte de un tiempo, siempre vamos a estar todos aquí presentes, y en el underground arriba, siempre vamos a estar como músicos. Oiga, nos está hablando de las vidas paralelas, acá el brother, ¿no? Exactamente. Tiene que vengarse de los de... Hijo. De noviembre. De noviembre también. No hay tiempo ni espacio, amigos, son diez, once dimensiones, y ya, pero bueno, miren. Teoría de las cuerdas. Teoría de las cuerdas, ya sabes. Déjales. Pero bueno, no, mejor vamos a hablar de... Miren, amigos, en el Twitter vamos a enviarles saludos a Fusión Diseño, a QRP, también allí sus cadáveres, José Luis Ornelas, a mi brother, Alfonso Rojas Joiner, a Enrique García, y también, pues les agradecemos a la banda que tuitea, ¿no? Que retuitea, a Chava Rock, le mandamos un saludo. Por favor. También. En contacto con nosotros, por favor, Chava Rock, un saludo. Por favor, amigo. A Revista Rocktropía, Rock Sónico, Rock and Rollario, también a Músicos DF. Fuimos a una entrevista con Rock and Roll. Músicas Males también. Bien. Bueno, pues, rola, vámonos, ya eligieron su rola, amigos, porque aquí nosotros nos vamos a imponer a una banda de hoy, y Ska, ¿verdad? Ska, hoy, ¿cuál va a ser? Pero al micro, amigo. Sí, mire. Esta rola se llama Inseguridad, y pues es así como que también instrumental, pero ahora de una forma, ahí le pusimos un poco de actitud, y pues bueno, pues es algo de lo nuevo que tenemos ahorita del disco con actitud a toda la banda. Es instrumental, ¿cuánto dura? Porque luego las instrumentales echan como 10 minutos. Y bueno, y esa rola yo creo que a lo mejor es muy importante, porque tuvimos ahí unos invitados músicos, que son nuestros amigos, al Dils, este, que estuvo ahí tocando el saxo, este, barítono, y bueno, pues también al mariachi, también de, de los victorios, que también estuvo ahí, este, dándole ahí en los metales, y pues la verdad, pues, esa rola, pues, ahí estuvieron ahí presentes estos canales, ¿no? Bien, entonces pues vámonos con esta rola, sector hoy, Radio Mexiquense, Fusión Roca. Eres bien burlón, ¿verdad? ¿Por qué eres así? ¿Verdad que es bien burlón? ¿Quién es el burlón? No, él y yo ya estábamos hablando de cuestiones, de las más, de esas, porque solo son teorías, fíjate, Y de noviembre, no hay, no sé qué es así. Ándale, así la visca, ¿no? Ay, tu nombre es mi pasión, ah, tu noviembre es mi pasión, en noviembre. Sí, sí me pasé, Por eso. ¿Te pasa? 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 ¿Qué haces para estar? Ahí está. ¿Qué vean? ¿Cómo le haces? Es que soy mujer. Ay, 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 ya la celula, la celula luchona también. Amigos, ya no soy luchona, eh, ni tengo bendiciones, eh, tampoco. Es luchona y tiene sus bendiciones. No, Oigan, ¿está bien buena la foto de Chula, Sí. ¿Te gustó? No. ¿Tú la viste? No la viste. No, pues, no la vinieron a tomar, hombre, pues, que ya no te acuerdas. Mira, a ver. Me acaban de sacar, ¿tú estás viendo las fotos? Aquí está, mira, mira. Bueno, y le cortaba un poquito aquí así, ¿no? No, no, sí, está buena. También, bueno, al rato se las mando. Ah, no, pero tú estamos hasta en medio morir. Es que estoy crudo, pues, mi cara es de crudeza. Sí, ya, la vida me fregó. ¿La vida o? Yo también. O el escala, ay. No, el escala, no, gracias a la escala sigo vivo. Gracias a la escala sigo vivo. El escala alcohol y una mujer. Y todo en un día. No, pues por eso. Y todo en un día, mi vida en un día lo resumí. Lo resumí en un día, Porque no hay, que no hay tiempo ni espacio, recuerda. no. No, 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 te van a voltear los ojos. No, aquí sí hay biblioteca, todos, aquí es la máxima, primero. puede haber biblioteca, pero ni quien se acerque, ¿verdad? También puede ser. manches, y hablando de la salida, acércate, por favor. es que anda por allá, se pone nervioso. olor a mujer, ¿a qué huele una mujer, oye? A ver. No sé, ¿a qué huele una mujer? ¿a qué huele una mujer? ¿Cómo qué bonito? ¿Cómo qué bonito? Qué machista. ¿Cómo qué? Qué machista. No sé. ¿Medio agrio? Olemos agrio. Saludos, Ruth Milga, yo y Nardos, o sea. Vale, ¿sí entendieron? Sí, dijo que 50 mil dólares. Estamos contigo, que ya saqué, que luego no sé. Luqui, preciosa, un saludote para ti, para mi tía, mi tía hermosa, chula, Liliana, toda la banda, un abrazo de corazón, Javier Peña nos ve, José Miguel Arteaga, José Antonio Rodríguez, y también a Irma Valencia, le mandamos un saludo de corazón. Saludos a toda la banda que está conectada, qué bueno que siguen aquí. ¿Ya lo compartiste? ¿Ya lo compartiste? Ya, ya se compartió. ¿Sacaste tu teléfono? Sí, su salud no, no trae mi crédito. Y invitamos a toda la banda que está ahí conectada, que comparte el programa, que nos ayude a compartir el programa. Porque no tenemos crédito. A lo mejor si uno lo puede ver ahorita, que lo pueda ver llamando. Claro, ya se queda ahí para la eternidad. Y de hecho, así tal cual lo bajo para subirlo a YouTube, y así ya también queda. Para siempre. Queda para todo. Ya queda registrado. Comparta, comparta todo. Existimos, ya ves cómo existimos en tiempo y espacio. No creo que existimos en la banda antigua. Porque tu banda antigua no existía. ¿Cuál era tu banda? Se llamaban los Arte Trek Club. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock, en Radio Mexiquense. Y bueno, pues a todos ustedes les recuerdo que Sector Hoy están aquí con nosotros presentándonos su quinta producción discográfica. Se titula Con Actitud y así tal cual vinieron el día de hoy tres de los ocho integrantes. Entonces, si a ustedes les gusta el Ska Hoy, pues los invitamos a que vayan a sus conciertos. Van a tener, este fin de semana van a estar en El Chopo. ¿Hay más, Toquines? Sí, hay bastante. Se dio una gira en la República y por eso tendremos más fechas. Lo que van confirmándose. Pues sigan las redes sociales para que se ven confirmando con las fechas. ¿Pero ahorita no tienes una presente o ya se te olvidó? En realidad. Tenemos una León. Sí, sí tenemos, tenemos para, para febrero. Este, sí tenemos para, pues para el norte, ¿no? Tenemos ahí, este, León, Aguascalientes y pues de una forma, pues algo para el norte, a ver para dónde, a ver si nos podemos mover. Y pues de ahí empezar este año, ¿no? Con un tour aquí en todo, este, la República Mexicana con nuestro disco y para que toda la banda se dé la oportunidad de que si llegamos a llegar allá, a llegar allá, pues que nos contacten, que pues ahí, bueno, para un disco, compartir, este, cualquier plática, cualquier cosa. Pero bueno, acercarnos a toda la banda y que ellos también sepan que andamos por allá. Entonces, sí tenemos ahí un, este, pues ahí más o menos hay contemplado todo un tour todo este año y el próximo año pues irnos a Centroamérica, ¿no? ¿Ustedes organizan esos toquines? ¿Programan los toquines? ¿O cómo se ponen de acuerdo? Porque a lo mejor hay banda que los está viendo en otros estados y quieren compartir el escenario con ustedes. Sí, la mayoría de los toquines los organizamos nosotros o nos llaman, este, promotores, pero para que si quieren ir a una banda local y quieren que necesitamos algún aniversario de ellos, que nos contacten en las redes sociales y ahí ponemos de acuerdo para poder hacerlo. Porque también muchas veces quieren, este, pues no sé, tienen un aniversario, una banda quiere que venga el sector hoy o de otras bandas, pues ya que nos contacten, podemos hacer algo para trabajar con muchas bandas. Tenemos bastantes bandas trabajando también con nosotros, no nada más somos nosotros. Estamos tratando de dejar, de trabajar con muchas bandas para tratar de hacer como que el movimiento sea más constante. No nada más de un solo concierto o dos conciertos al mes, sino que ya sea como constante para todas las demás bandas. Y por ejemplo, ustedes que ya tienen 20 primaveras en esto, con sus diferentes transformaciones de integrantes y todo, ¿viven solamente de esto, de la música o también ya? No. O como Pancho Díaz que se dedica a la jardinería y Pancho vende tamales. No. Pero ustedes... No, dedicamos a cosas completamente diferentes. ¿Qué haces tú, por ejemplo? Yo tengo una empresa de computadoras y me dedico a reparación y me dedico a reparación de computadoras. Ya ven, por si tienen algún daño. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo, pues sí, de una forma también, como dice Vile, pues de una forma la música, pues imagínense, ¿no? no estamos al tiempo pero de una forma siempre lo hemos manejado así, ¿no? De los inicios, ¿no? Siempre ha sido como que nuestro pasatiempo donde nos podemos expresar, donde a lo mejor nosotros necesitamos desahogarnos cualquier cosa del rotinado de la vida. Entonces, de una forma siempre ha sido así, ¿no? pues igual, ¿no? Y pues bueno, pues de una forma yo pues ahora tengo mi trabajo y bueno, pues de una forma estoy ahí en un sello que acabo de sacar hace un año, un sello de música y un sello de producción. Hard Mod Records. Hard Mod Records. Bien. Ajá. Y bueno, también tengo un programa de radio en un programa también por internet que se llama Las Raíces del Reggae y ahí vemos de toda la cultura jamaicana. Y bueno, pues de una forma pues ahí en los trabajos donde se puedan este, hacer, ¿no? Llevas bandas, imitas bandas que están dentro del reggae. Sí, sí, claro. Bandas, som system, som system, som system, los selectores. Bueno, pues para que nos apoyemos mutuamente, ¿no? Joven, ¿a qué se dedica? Bueno, yo tengo una empresa de publicidad digital e imprensa y este y aparte pues todo con el sector, ¿no? Yo, yo lo veo más como, como esto, como parte de un hobby pero un hobby que... Con responsabilidad. Que nos da este tipo de cosas, ¿no? Como tú dices, responsabilidades. ¿Hiciste el diseño del disco, amigo? Ah, pues tenía que ser, ¿verdad? Porque si no también me dedico a, pero no lo hago. A estas son empresas. A estas son empresas. Nosotros somos chivis y carlos. Chivis y carlos, chivis y carlos, no sabemos dónde andan. Bueno, miren, ya nada más para irnos a la siguiente rola, le mandamos saludos a Silvestre Monroy Zamora que, o sea, están dándole seguir en su face y algunos preguntaban, ¿dónde? Que en la página no se escucha, pero la idea también pues es que luego lo vean por Facebook, ¿no? Bueno, Demián Gibran, Mar PL, Monserrat Molina, Jorge Rudi, Oscar Alba de Jesús, José Guadalupe y Sojo, también a Miguel Vega, a Disco RK, a Candy Calderón, a Grache Valderabano, también a Hernán Rudiman, por supuesto a Joel Cano, a Stotzi y Cicorreta, hay un obisco y luego sus nombres, Arturo Reyes, Luis Cruz, Mora Guerra, Ulises LR, Daniel Beltrán y también a Sharon Stevens. Vámonos con la siguiente rola de sector hoy, no, porque es un corte primero, amigos también, ¿qué les dijo el señor productor? ¿Un corte? Un corte. Visión rock, radio mexiquense, Zapi. Corte, corte. ¿Qué les dijo? Vamos a tocar, lo siguiente sigue, noviembre, noviembre de pasión. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, te voy a recuerdo así. Mira, te voy a recuerdo. ¿Sabes que también si no escriben bien, o sea, el error es el diseño. El diseño. O sea, aquí dice, tu noviembre, pues, tu nombre es mi pasión. Pues es que estaba así, medio visco, así, pues entonces yo dije, ah, pues tuve. Tuve que voltear el ojito. Dije, ah, ya entendí. Es que no estaba acordado de los gonz. Dije, ah, este va a su... No, no, no se nos van a demandar, decir, no, le regalías todo con actitud a los gonz and roses. El Axel ya se compró una nueva anillo con nuestras regalías. Que no creo que le dé mucho. Ya se puso a dieta. Ya se puso a dieta el Axel, bajó 20 kilos. Pero de un dedo nada más, el que está bastante perquito. Se infló. Bueno, es que también, ¿cómo no se van a inflar? Tienen tanto dinero. Se infla de lego. La cola, la tragazón, pues dices, ah, pues disfruto de la vida. O sea, obviamente implican enfermedades, pero, pues la vida es para vivir, si no te voy a dar cuenta. Mira nada más cómo me estoy inflando. Bueno, aquí a los 7 ya estamos en vivo. Es que de repente se va el internet, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta. Ustedes no traen crédito y aquí se va. No. Ahí, ven. Es que le eché 20 y me descontaron 10. Que debía. Oye, si no le metes unos pesos y se te acaba el minuto. Me metí 20, me descontaron 10 de adelanto y ya no quedó mucho. Bien, saludos a Favos Tesla, mora guerra, luna caracol, alfredo nois, irving ávila, sánchez. Todos los de los hoy hoy se vino a la internet, que no tiene internet, los hoy hoy hoy, ahí está. Ahorita vas a leer estos, esos nombres aquí, por favor. pues sí, claro. Ah, pues entonces. Ah, perdón. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. De hecho, ya es el último bloque para disfrutar a nuestros amigos de sector hoy que vienen desde Catepec y alguien por ahí de Nesa, pero la banda surgió en Catepec. Entonces, pues el sector quiere enviarle agradecimientos a la banda que se está conectando y que pues están viendo la transmisión y nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Mexiquense. Bueno, saludos a Jero Malota, a Jero Bubba, Miguel Vega, Ed Hernández, Vero Garduño, por supuesto a Jorge Rudy, Hansto Tasua, Dina Monava, Alberto Evangelista, ese cristiano, Roby Calavera, más cercano acá amigo, por favor. El micrófono. Roby Calavera, Jevsk, Hooligans, ¿ahí? ¿Hay quién? Es que no. Es ruso. José Guadalupe Hinojosa, mira ese más mexicano. Eso. JCSK, Rogelio Yaguno, César Matadamas, Marc Juárez Ibarra, Matadijitas, Angie MT, Rafael Jacales, José Parra. Es que la verdad son mayos. Y ahí nos dan dos saludos. Bueno, a todos ellos. Un saludo enorme. No, pero mérate, ¿qué tal si está en la cárcel? No, cierto amigo, a ver la banda. No, sí, saludos a toda la banda que está en la cárcel y que pueden escuchar el programa, que nos pueden ver. Es chido, ¿no? Porque dicen, bueno, aunque esté aquí encerrado, pero puedo seguir sintiendo el rock and roll. Y en este caso, a sector hoy, ¿no? ¿Han ido a tocar alguna cárcel? ¿Algún proyecto de rehabilitación? Hay un proyecto de tocar en un reclusorio, pero no adentro, sino más bien ir de invitados, porque muchas veces piensan que tomo rufianes, pero no más de lejos. No, no vamos a estar ingresados, no. Ranas, si ya están ingresados, no, todavía no. Todavía no. Todavía no nos cachan con nosotros. Van de invitados y ahí ya tocan. Vamos de invitados y salimos ese mismo día. Como puede ser uno de hombres o uno de mujeres, todavía están en el plan. Sí, es que como van cambiando las actividades culturales en cada uno de los reclusorios, entonces depende de qué reclusorio nos manden, hay que ver. Eso es una muy buena idea, porque también hay que llevarles arte, ¿no? Sí. Yo creo que la música, yo creo que a veces alivia el alma, y de una forma, pues, para esa banda, ¿no? Que luego está privada de su libertad, o sea, encerrado, ¿no? Entonces, son muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que, pues, la música siempre va a estar ahí compartiendo, ¿no? Sí. Y donde que hay luego muchos inocentes, hay otros que realmente sí hicieron lo que tenían que hacer, pero bueno, la cosa es que los une, en este caso, la música, Sí, y pues sí, además que como somos también del mismo lugar de Catepeto, somos casi la mayoría. ¿De que están encerrados? Es que dicen que no, yo soy de Catepeto, pero no robo. No sean así, ¿no? No, pero sí hay como mucho estereotipo, mucha etiqueta en el rock, a pesar de los años, digo, que ya cuántos años lleva, décadas lleva este movimiento, que pues todavía vemos o escuchamos a gente que dice, ay, ahí va el marihuana, que igual y sí, pero, bueno, 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 pero, pero hay muchos estigmas todavía. Ya me estoy habilitando. Hay muchos estigmas, ¿no? Yo creo que también hay que tratarnos, hay muchos que ya, que tienen preparación, tienen estudios, y no forzosamente es ese, ese lema de sexo, drogas y rock and roll, se han transformado las cosas, ¿no? Es que como, yo conozco cuatro amigos en el punk, que están completamente tatuados, y son abogados, y están en Inglaterra trabajando. Exacto. O sea, y luego veo, bien arregladitos, y son trabajadores de medio turno, y están, es la contraparte, no por ser, no, 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 nunca vean a nadie por lo que ven afuera, conozcan a las personas siempre. Claro, y si no te permite conocerlos, pues entonces, pues tampoco los estés juzgando, ¿no? No, nada más. Si te juzgas, te juzgan. Eso. ¿Cuál sería su petición para la, la banda, para los que van a los toquines, para que obviamente paguen su boletúco, si dicen que van a ir a un evento, le dan like en la página, o a algún evento, sí, sí voy a ir al toquín, y a la manera de no llegan, hagan la petición del apoyo mutuo, ¿no? Lo hacen por ustedes, pero también por ellos. Se dice claro de toda la banda, que a lo mejor también de una forma siempre, pues se vea una cortesía, o algo que luego, este, estamos ahí, este, dando para toda la banda, pues sí, que de una forma, pues si lo va a hacer, que lo haga, pero que, que vaya, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede haber mucha gente que a lo mejor, eh, quisiera, eh, tener la oportunidad de poder, este, entrar y escucharnos, y a veces, pues se queda ahí, ¿no? Porque ya no, ya no se ocupa, ¿no? Entonces lo que se trata es de que, pues por eso, ¿no? Que compartan la música, pues si las cosas no se pueden, pues un mensajito, ¿saben qué? Pues no puedo ir, pues de una forma, pues ahí se lo alabando. Vamos a hacer, vamos a hacer un nuevo slogan, das like, asístale a las cortocadas. Sí, si le das like, es porque va a ser. Si no das like, no, asisto, no asisto. Si no le das like, no, si le das like y no vas, te bloqueo. Ahora, tu petición para los medios de comunicación, amigo, para que los apoyen, más entrevistas, más difusión de su música. Por favor, que nos apoyen, este, que, que nos apoyen en algunos de estos espacios, porque son muy buenos para nosotros, los músicos o las bandas, o hay, hay infinidad de bandas que no, no tienen tanto apoyo, por favor, abran más espacios, este tipo de, de lugares, para que ellos estén aquí, y demos a conocer nuestro, nuestra forma de, de ser, ¿no? de, de tocar, de, de dar a conocer, este, esto, esto que hacemos, ¿no? Como tu banda que no entrevisté, por ejemplo, ay, y, por ejemplo, tu mensaje a los, a los organizadores, ¿verdad? De toquines. Ah, a los organizadores de toquines que, que, que dicen que van a pagar. Pues, es que, es que la mayoría sí pagan, no, no es cierto, nadie paga. ¿Vieron cómo hasta me volteas? Si son, son amigos todos los organizadores. No, que siempre, que siempre tendan a, o sea, seguir, apoyen, la mejor forma de apoyar a una banda, es asistir a los conciertos, y comprar su material. Y si que pueden pagar las plataformas, mejor, háganlo, sí, porque, no hay otra forma, de otra, si quieren seguir oyendo música, completamente independiente, tienen que apoyarla, este, comprando los discos, y bajando su música. Bien, bueno, pues, antes de, ya casi casi irnos, y que den su último mensaje, le mandamos saludos a Manuel Martel, dice, Ramocho, deja a Billy hablar, es buen conmigo. Saludo, Manuel, y ya déjala, el colesterol, vas a explotar un día. Él era vocalista de nosotros, de sector hoy. Manuel Martel, ahorita está tocando, en esta sesión delictuosa, el bar. Ah, míralo, pero aquí está para ponerles en su zorra, ¿verdad? Saludos a Marcial Villuendas, también a Richie Tower Records, a Héctor Marín Castillo. Saludos Marcial. Marcial, eso. También a Héctor Marín Castillo, a Mujen Ramacuti, dice, many cheers, Ruth, from Italia. Oh, toda la raza de... Hola, nos hubieras escrito en italiano, mira que uno sí le más que bien sabroso, ¿no? Él también sabe hablar italiano. Él sabe hablar italiano. Saluda a la italiano. La bolognesa, la bolognesa. Ya con unos tequilas tal vez a lo mejor podría hablar. La bolognesa, pizza. Benedetti, benedetti. No, 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 quiero una pizza. Bueno, pues ya, sí se están pasando amigos, así son en sus toquines, ¿verdad? Bueno. Estamos un poco más sueltos. Y pues sí, great, le gusta a Mujen, dice, hoy, hoy, le late, no cerveis también. Chuner Gaspar, larga vida al hoy. Y pues bueno, despídase cada uno, por favor, Héctor, hoy aquí el micrófono de Fusión Rock Radio Mexiquense. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio a tu programa. Y aquí lo que es todas las estaciones, las cabinas, a todos los hermanos que están ahí del otro lado en las cabinas, porque realmente también es un proceso, un trabajo. Saludos a ellos porque nos brindan un espacio. Nosotros como músicos queremos este tipo de espacios, porque es donde nosotros lo podemos aprovechar para difundir nuestra música, para que sepan lo que estamos haciendo, cómo somos como personas realmente, y que de una forma pues siempre nos ha gustado ser, pues con la música, un poco de influencia para todos, para que tengan conciencia. Y pues gracias a toda la banda que se conectó, y toda la banda que compartió el programa también, hay que lo escuchen también, lo programan también a toda la banda, ¿no? Bien, entonces a los conectados en el cosmos, ¿ve amigo? Sí, un saludo a toda la banda, escatera, y sobre todo a las que están dentro de nuestro movimiento hoy, que hay demasiadas bandas, y de mucha calidad, a nuestros amigos Escalecta, y el que siempre están ahí presentes con nosotros, los del Geydito, toda la banda que siempre está presente con nosotros, estamos aquí, y continuamos en la brecha. Yeah. Un saludo a todas las bandas que están trabajando ahorita con nosotros, a los que ya habíamos platicado con ellos, próximamente vamos a estar escribiéndoles para llegar a nuestros acuerdos. Saludos. Vientos. Bueno, miren, saludos a Iván Reynoso, bueno, dice Iván Reynoso, saludos desde Alemania. Y también Marcial, pues nuevamente saludos, Ruth, gracias, Eliseo, saludos a Sector Hoy. Saludo a Eliseo. Y Marcial, saludos al Sector, y a mi acarnal arte, ¿no? Y Richie, pues ya dice saludos desde la banda rockera, y Ragnar Kingdom, pues saludos a ti también de corazón. Pues gracias, gracias a todos, de verdad, mil, pues mil abrazos, de corazón, y ellos son el Sector Hoy, aquí en Fusión Rock Radio Mexiquense, su disco con actitud, chequenlos en sus toquines, en su página, está de hecho de fondo, la última rola, ¿cuál es? Es Tromper. Es Tromper, y bueno, pues hay que pisotearnos los unos a los otros. Les agradecemos al mismísimo Pancho Díaz, nuestro señor productor y continuista, aquí en los controles, el mismísimo Pancho Sayagua, que también le va a pegar al pisotón, y aquí en la voz Ruth Milka, gracias a todos, y a darle al hoy. Saludos, Marco Ligzi, y saludos a todos, Fusión Rock Radio Mexiquense. Adiós. Oigan, pues este, despírense, hasta luego, amigos. A toda la banda que estuvo ahí conectada, también de este lado, pues también saludos a toda la banda, también los mensajitos que ahí también mandaron, pero bueno, muchísimas gracias a toda la banda que estuvo ahí conectada, todo este rato con nosotros. Espérame, tantito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, perdóname, amigo, eh, que haya hecho esto, pero te voy a echar a correr. Continúa, pero ya, ya no estaba. Era todo. Disculpe, disculpe. Ramón ya estaba de amatriz. Oigan, disculpen, pero, ándale, amigo. No nos anda más de bien el ojo de Ramón. Es que se llama, es un paneo de la quinta dimensión. Te estoy viendo muy borroso, amigo. Ándale, despídete ya. Nos vemos, este, pronto a los toquines, vayan al sábado, el choco, porque vamos a regalar cinco discos a los que lleguen primero. Hay también unos stickers y algunas cosas de sorpresa. Vayan, por favor. Bien, y vamos a estar ahí vendiendo el disco también para toda la banda que a lo mejor quiera, este, de paso, quiera conseguirlo, pues ahí está, ¿no? De una forma físico, ahí está. Y pues bueno, pues para toda la banda que también se quiera tomar unas fotos con nosotros y cotorrear, también vamos a estar ahí un rato cotorreando con toda la banda. Ahí en el chopo. Tabara, ¿no? Y pues. Pon la veinte, está muy fuerte, va la foto con Ramón. Y bueno, pues cáiganle, El sábado y pues ahí escucha redes sociales, los próximos eventos que vamos a tener, ya confirmado, nos vamos a subir, en todo lo que tenemos ahí en toda la plataforma y todo, pero bueno, pues gracias. Gracias amigos. Gracias a los tres y a todos los que nos ven y nos escuchan. Esto es Fusión Rock Radio Mexiquense todos los miércoles. Adiós. ¿Se dan cuenta del apagón? Una.